Muy buenas tardes, pues ante los rumores que se están generando en el municipio de Tibú, se habla de que la población debe hacer la lectura a los contadores para pagar el servicio de luz. La empresa centrales eléctricas demiente estos rumores y pues asegura que se va a facturar de acuerdo al promedio de los últimos meses en cada vivienda de esta localidad del departamento. Igualmente afirma que se va a ofrecer el servicio de manera óptima como hasta ahora se está haciendo y también pues que tienen en cuenta el conflicto que se está viviendo en esta zona del departamento, por lo que se darán facilidades de pago para que esta población cancele el servicio de luz. No se ha podido tomar lectura, no se ha podido entregar la factura de energía igualmente, sin embargo la ley 142 es muy clara que cuando se presentan casos extraordinarios de fuerza mayor podemos facturar por promedio. Implementaremos algunas otras políticas para darle facilidades a todos los usuarios del catatumbo. El gerente de centrales eléctricas Luis Alberto Rangel asegura que se han presentado problemas a la hora de entregar la facturación y es precisamente debido a la situación tan crítica que se presenta en esta zona norte del departamento y que se agudiza pues en el municipio de Tibú. Asegura que se van a buscar las formas para entregar las facturas a la población de esta localidad. El problema es entregar las facturas, muchos usuarios han ido a la empresa donde tenemos una copia de los recibos, donde tenemos la facturación, muchos han ido a reclamar los recibos para cancelarlos. Por ahora es la información de Decuta, pero ustedes continúen con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.